Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la capacitación en innovaciones tecnológicas en visión de espectro. Este es, la hace y nos orgulloso mucho presentarles las herramientas que vamos a ver a continuación, pues sobre el desarrollo y el resultado de un esfuerzo y un trabajo en conjunto con el Ministerio de TIC y la ARA. Vamos a ver cuatro herramientas, cuatro innovaciones que esperamos pues sea de al grado a todos ustedes, porque es básicamente para el uso y para el beneficio de ustedes como operadores. Primero que todo, nos hacemos una pregunta, ¿por qué innovar? ¿para qué innovar? Porque si venimos haciendo las cosas de una manera y pues funcionaba, ¿qué nos hizo dar ese salto? Este dato importante, hoy en Colombia tenemos 70% de espectro adicional al asignado, es decir, hoy hay 70% más de espectro asignado que el que había hace dos años. Estamos hablando que pasamos de tener 15.000 enlaces de microondas, por ejemplo, a tener 26.000. Lo que nos dice, bueno, tenemos que hacer algo, porque la necesidad y la demanda del espectro pues va creciendo exponencialmente y tenemos que ir a la vanguardia de ello. Decidimos entonces automatizar la gestión de espectro con cuatro herramientas. Cuatro herramientas tecnológicas cuyo propósito es facilitar el acceso al uso del espectro. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Porque no se nos ocurrió un momento u otro, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aprovechar lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo está el resto del mundo? ¿Qué ha hecho el resto del mundo para poder automatizar la gestión de espectro? Hicimos una investigación no solamente en este tema, la Agencia Nacional del Espectro cuando empezó hace cuatro años, hace cinco años, perdón. Empezó un trabajo para mirar cuál debería ser el direccionamiento, hacia dónde teníamos que ir. Hicimos un estudio internacional, un benchmarking en todos los países, países desarrollados, nos comparamos con países en los que estamos más o menos en igualdad de condiciones. Y llegamos a diferentes puntos. Tenemos que trabajar más espectro para el uso libre, banda ancha, que es una prioridad, que es un tema en el que venimos trabajando fuertemente. flexibilización del uso del espectro, servicio de acceso universal, disponibilidad de espectro, entre otros. Pero hay un punto que nos llama la atención y que nos trae a la reunión el día de hoy. Estamos hablando de estos dos temas. Agilizar los procesos de asignación. En general, en el mundo de los procesos van mucho más rápido que lo que estamos trabajando en Colombia. Y la información debe ser pública. ¿Por qué? Porque los operadores, porque eso es una información finalmente del Estado. Entonces tenemos, perdón, de los operadores. Tenemos que dar esa información para que sea mucho más transparente todo el ejercicio de gestión que hacemos. Sin embargo, pues teníamos que estar alineados con los planes, con los objetivos de gobierno. Entonces hicimos el benchmarking internacional, revisamos las necesidades en Colombia y nos alineamos con nuestros cuatro puntos de trabajo. Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Recuerden que eso lo empezamos a trabajar hace dos años. Visión Colombia, Plan Nacional de TIC y Plan Bivigital, pues, que es nuestra ruta, nuestro marco de referencia. Como objetivo de ese trabajo, diseñamos una política de espectro, con unos objetivos, unos alineamientos y unas estrategias. Los objetivos es el punto más importante. Teníamos que modernizar el esquema de administración. Veníamos de situaciones, de una normatividad que nos cambió, que creía la Agencia Nacional del Espectro. Y era fundamental ir a la par y llegar al mismo nivel de otros países que incluso van muy adelante de nosotros. Entonces, pues, teníamos que trabajar en eso, modernizar el esquema de administración. Para eso definimos tres ejes. Crecimiento económico, porque básicamente es un recurso el Estado que debe generar un crecimiento económico. Tenemos que potencializar los beneficios socioeconómicos. Y, pues, hacer un uso eficiente del espectro, que es uno de los puntos más importantes que trabaja la agencia. Trabajamos, dice, 11 alineamientos. Este es el más importante y el que vamos a hacer énfasis el día de hoy. Procesos ágiles para la administración del espectro. Hacia allá estaba nuestra ruta de camino hace dos años. Y la estrategia más importante que era esta, portal de espectro visible. Era nuestra estrategia para el día, para esta sesión, para todo el trabajo que hemos venido realizando los dos últimos años. Tenemos este portal, lo vamos a ver, lo conforman todas las herramientas y las innovaciones que vamos a trabajar el día de hoy. Es un trabajo, pues, de dos años de investigación. Pero, pues, ya por lo menos estamos viendo los frutos y esperamos sea de sobrado. Ahora, digamos que ya tenemos un marco de referencia. Hasta aquí llegamos y dijimos, bueno, esto es el trabajo que tenemos que hacer. El punto siguiente que vamos a trabajar es innovaciones tecnológicas. Innovaciones del 2014. Vamos a revisar una herramienta que ya, de pronto, algunos la conocen. Que es el Código Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia en Línea. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y las tres herramientas que trabajamos en 2015. Dos, es un trabajo desarrollado por la Agencia Nacional del Espectro. Y la tercera es un trabajo del Ministerio de Comunicaciones. Por eso estamos trabajando, pues, de la mano. Porque eso es un proceso que hacemos de la mano. Entonces vamos a entrar un poco más en detalle de lo que son las herramientas. El Código Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. No sé si alguna vez ustedes lo vieron en PDF. Pero es un documento, más o menos de este grueso. Pedioso, en PDF, difícil, con tablas, muchas, muchas, muchas tablas. Con normatividad, con CLM, con normatividad nacional, internacional, etc. Realmente, incluso, pues, para las personas que trabajamos en este tema y estamos todo el tiempo con ello. Es un poco tedioso poder encontrar la información. A partir de esa necesidad, creamos esta herramienta. ¿Qué trae? Este, básicamente, es lo que podemos ver. No sé si alguno lo podrían haber visto. Un cuadro, digamos, por colores, donde está el servicio. Y, básicamente, lo que nos dice el CNAF es para qué se utiliza una banda de frecuencia. ¿Para qué utilizamos una frecuencia? ¿Para qué servicio? Entonces, ¿qué tiene el cuadro? Organiza el uso del espectro en Colombia. Permite que no haya interferencias. ¿Por qué? Porque si todos trabajáramos todas las frecuencias como quisiéramos, pues, eso sería un desorden completo y, realmente, no podríamos trabajar nadie por todas las interferencias que causaría. Entonces, necesariamente, tenemos que tener un orden y una forma de trabajar que nos permita a todos, pues, sacar el mayor provecho. Tenemos títulos primarios y títulos secundarios. ¿Por qué? Porque el espectro da la facilidad para trabajar en diferentes usos. Entonces, los títulos primarios son estos permisos que tiene un operador y sobre el cual el Estado, el gobierno, la administración garantiza que no vaya a haber interferencia y el operador debe pagar por ese servicio. Pero también tenemos el título secundario, que son ciertos espacios o ciertas frecuencias en que el operador puede utilizarlo con unas potencias y unas características técnicas dadas, pero que no tienen que pagar por ese uso. Entonces, tampoco se le garantiza que no vaya a haber interferencia. También tenemos las notas nacionales y las notas internacionales. Las notas nacionales hacemos referencia a lo que son las CLM y las notas internacionales, que son las que definen la UIT, las tenemos por este número. Un ejemplo de ello, nota internacional de la UIT y las notas nacionales. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una nota para este caso particular que veíamos acá. Esto es simplemente una presentación de lo que es la herramienta. Vamos a ver adelante un video donde está bastante claro en la utilización. Es una herramienta sencilla, es una herramienta muy útil, que nos ayuda a entender mucho mejor el uso del espectro. Y finalmente tenemos las tablas de canalización. Les hablaba que debe haber un uso para poder utilizar adecuadamente el espectro, un control. Eso es 2014. 2015. Sobre esto, digamos, de pronto no hay información suficiente, o lo habíamos mencionado en reuniones pasadas, pero no con un desarrollo ya obtenido. Tenemos en primera instancia, consulta de espectro en línea, que es una herramienta implementada para que los operadores conozcan cómo está el espectro, qué ocupación hay, qué hay disponible. Si yo necesito una frecuencia en Medellín, ¿qué hay disponible? Básicamente eso es lo que es la consulta de espectro en línea. Que los operadores tengan la posibilidad de saber qué está ocupado y qué está disponible. Tenemos el sistema de simulación. Vamos a hablar el día de hoy de una primera etapa. ¿Qué es una primera etapa? ¿Para qué? Para que los operadores puedan hacer simulaciones de sus enlaces de microondas. Tiene una segunda etapa que la vamos a ver en los retos futuros, pero por ahora el alcance que le dimos a la herramienta para este año o para el primer semestre por lo menos va a hacer simulaciones de microondas. Y finalmente tenemos solicitud en línea, que es el front office, que es una herramienta del Ministerio de TIC, desarrollada por el Ministerio de TIC por sus consultores. Muy útil, además, porque nos va a permitir dar ese salto a la automatización, a la digitalización. Ya no tenemos que entregar nada más en físico, ya no tenemos que realizar nada en la oficina del PACO, todo lo vamos a hacer ahora a través de la página web. La solicitud de espectro a través de la página web. ¿Les facilita a ustedes? Nos facilita a nosotros porque hacemos un trabajo mucho mejor en conjunto. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿para qué todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos entrelazamos con una y otra? ¿Por qué el SENAV? ¿Por qué sistemas de simulación? ¿Qué es lo que estamos queriendo nosotros como ANE para que ustedes aprovechen? En primera instancia, si un operador, yo sé que muchos de ustedes digamos que conocen y entienden el espectro, pero si un operador no sabe dónde utilizar una frecuencia, su primer paso es verificar el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. ¿Qué frecuencia necesito o qué servicio voy a dar y dónde puedo dar ese servicio? Vamos a verlo más adelante. Segundo, verificar si está asignado. Yo ya sé entonces qué frecuencia necesito, pero no sé si eso está ocupado o está disponible. Tercero, simular. ¿Por qué? Porque yo ya sé que está disponible, pero no sé si mi frecuencia va a causar interferencia a terceros o me va a causar interferencia a mí. Y por último, presentar la solicitud. Ese es el orden más o menos, o el porqué de las herramientas. Voy a hacer un alto en este momento, por si voy muy rápido, porque si tienen alguna duda que podemos resolver en este punto, si no, igual pues vamos a hacerlo más adelante. Pero quería saber por ahora si alguien tiene alguna inquietud. Perfecto. Sigamos entonces. Retos futuros. Llegamos a un punto en el que decimos, bueno, vamos muy bien. Y realmente es que vamos muy bien. Estamos, estamos, ya dimos ese salto. Ya estamos a la par. Y realmente es que me lo orgullo hace mucho, estamos a la par con Estados Unidos. Estamos a la par con Brasil. Voy a contar una cosa así, súper rápida. Yo hace dos años estuve en una capacitación con la FCC en Estados Unidos, que es el ente más o menos que hace lo mismo que hacemos el ministerio de la ANE. Y ellos tenían un sistema súper rápido en el que el operador entraba, hacía la solicitud y más o menos en 15 días, en un mes, le daban su frecuencia. En ese momento yo decía, pucha, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Porque todavía no teníamos ni siquiera una base de datos actualizada en ese momento. Sin embargo, hoy, dos años después, ya teníamos actualizadas las bases de datos, ya teníamos un sistema de gestión en línea, ya teníamos un sistema para ver que está ocupado, y ya teníamos un sistema para hacer simulaciones. Entonces, evidentemente, da como alegría saber que ya estamos como en ese nivel. Pero todavía, digamos que no hemos terminado. Todavía hay un trabajo que hacer porque esto es un tema, y ustedes lo saben, en gestión de espectro, es dinámico, completamente dinámico. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos, entonces, tres tareas para hacer en el segundo semestre del 2015. Uno, que serían las licencias, el sistema de simulación en línea segunda fase, que está pensada para las frecuencias de cubrimiento. Como les comentaba hace un rato, vamos a ver el día de hoy solamente microondas, y en el segundo semestre ya podríamos estar hablando de frecuencias para cubrimiento. Básicamente lo mismo, que pueda simular, que se pueda verificar si la frecuencia está disponible, que haya disponibilidad de espectro, el estudio de interferencias, visualización en mapas, que es bastante importante para el tema que estamos trabajando, y, pues, evidentemente calcular el área de cubrimiento. El segundo reto que tenemos para este año, si bien de pronto no todos utilizan el registro de frecuencias, está dado para ciertos operadores, también hoy en día es un documento en PDF, que hacer una búsqueda es un poco complejo, entonces queremos hacerlo que sea mucho más fácil, con criterios de búsqueda, con filtros, cosas que permitan a los operadores acceder mucho más fácil a la información. Y la tercera herramienta es la ALEpedia. Existe normatividad de espectro por donde quiero. Tenemos, con la ley 1341, separamos funciones, entonces el ministerio tiene unas funciones, la ANE tiene unas funciones, el ministerio saca resoluciones, la ANE también, y hay temas en los que estamos trabajando en conjunto. Entonces, un operador dice, al fin, ¿cuál es la resolución que está vigente? La 250 o la 325 de la ANE. Lo que queremos hacer con la ALEpedia es organizar un poco también el tema normativo. Ya se hizo un primer trabajo el año pasado de poder organizar toda la información normativa, pero ahora queremos ponerla de nuevo para facilitar a los operadores, para que ustedes puedan entrar, revisar, hacer las consultas del caso, y pues tener un acceso mucho más sencillo a la información. Con eso pues terminamos la primera parte, vamos a dar inicio ya al detalle de cada una de las herramientas que tenemos preparadas. Les decía, esta característica del Senaf, ¿qué tiene de particular el Senaf? Fácil navegación, toda la información que les puede entrar en un solo lugar, por lo menos la normatividad. Diferentes criterios de búsqueda, podemos darse cuenta que en el video que vamos a ver, que pueden hacer búsqueda por lo que quieran, por normatividad, por frecuencia, por uso, por servicio, por banda, por lo que quieran. Y pues finalmente un punto importante que nos permite el internet hoy es que está en cualquier parte, en cualquier momento de la hora podemos tener acceso a esta información. Este cuadro establece la organización del espectro radioeléctrico para asegurar su uso de forma viable. Para acceder al aplicativo debe ingresar en la página de la ANE www.ane.gov.com en la sección Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Una vez en el aplicativo encontrará el mundo principal que permitirá acceder a todas sus funcionalidades. La sección Conozca al Senaf contiene información global de este cuadro. Al hacer clic, el usuario encontrará tres pestañas desplegadas. La primera pestaña, Prefacio, contiene información sobre el reconocimiento que hizo la ANE, la Unión Internacional de Telecomunicaciones U y T, por su labor. La segunda pestaña, Contenido Senaf, despliega información sobre términos y definiciones, nomenclatura, atribución de frecuencias, notas colombianas, notas internacionales, tablas anexas, acrónimos y referencias. La última pestaña permite descargar la resolución que modifica el documento del Senaf a su versión más reciente. Al regresar al nivel principal, accedemos al Senaf gráfico, que permite visualizar la atribución de las diferentes bandas de frecuencia de forma dinámica. Con el fin de apreciar su funcionamiento, vamos a revisar la consulta de la atribución del rango de frecuencias de 4.99 a 5 GHz. Hacemos clic en el rango SHF porque cubre las frecuencias que estamos buscando. En el cuadro de atribución nos desplazamos hasta el rango de frecuencias buscado. Allí podremos apreciar que dicho rango de frecuencias se encuentra atribuido al servicio FIG, Móvil y Radioastronomía a título primario, y a Investigación Espacial a título secundario. Al hacer clic sobre cualquier parte del rango de frecuencias, se despliega el cuadro de atribución en formato tabla, que nos presenta el rango de frecuencias consultado, los servicios radioeléctricos a los cuales está atribuido, y las notas nacionales e internacionales que aplica a dicho rango. También nos presenta los nombres de las tablas anexas para este rango de frecuencias. Dentro de esta tabla, al hacer clic sobre alguno de los servicios radioeléctricos, podemos acceder a su definición, como sucede con las notas nacionales e internacionales presentadas. En el menú principal, los usuarios también pueden acceder a consultas en AF, un buscador con filtros basados en los criterios de frecuencia, servicio radioeléctrico, notas nacionales y notas internacionales. Por ejemplo, si elegimos el servicio fijo y le damos clic en el botón consultar, el resultado presentado son todos los rangos de frecuencias atribuidos al servicio fijo. Si desea limitar la búsqueda anterior a un rango de frecuencia específico común de 4.8 a 4.99 GHz, solo debe quitar las frecuencias del inicio y fin en las casillas de frecuencia en la sección de búsqueda, teniendo en consideración las unidades a usar. La sección tablas anexas lista todas las tablas asociadas a los planes de distribución de canales para diferentes servicios radioeléctricos. La sección cuenta con dos filtros para agilizar la búsqueda de la tabla que sea de interés. La lista desplegable de otras consultas nos permite realizar consultas específicas de acrónimos, notas internacionales, notas nacionales, servicios radioeléctricos y normatividad política. Finalmente, el aplicativo también ofrece una sección exclusiva para el ciudadano, donde podrá resolver preguntas frecuentes, encontrar el significado de palabras empleadas en el CENAP y podrá contactarse con la ANE para remitir sus comentarios e inquietudes. Bueno, muy bien. El cuadro nacional de atribución de búsqueda de frecuencia en línea, esta herramienta que acabamos de ver, la propusimos como una recomendación en una reunión que tenemos a nivel regional, es decir, desde Canadá hasta... desde Canadá a Argentina, porque es el único país que tiene una herramienta similar. Entonces, pues evidentemente tuvimos una felicitación de parte de la organización y de muchos países que quieren hacer ese mismo tipo de trabajos. Entonces, pues, es importante digamos que sepamos que realmente estamos adelante, que realmente estamos haciendo las cosas mucho mejor. Ahora vamos a ver ya entonces el detalle de lo que es la herramienta consulta de espectro en línea. ¿Qué ventajas tenemos con esta herramienta? Primer punto, conocer y verificar la ocupación de frecuencias. Como yo les comentaba al principio, eso es lo que esta herramienta busca. Que los operadores puedan tener acceso a la ocupación y disponibilidad. Por supuesto, estamos garantizando temas de confidencialidad. No vamos a presentar los nombres de los operadores o los representantes legales del enlace. De hecho, no hay ninguna información administrativa del enlace. Toda la información que vamos a ver es técnica. Segundo punto, es una consulta muy fácil e intuitiva. Ya la vamos a ver, bastante sencilla. Y pues tenemos dos tipos de visualización. En un listado, para mayor facilidad, si se le quiere, o el mapa para ver lo georreferenciado. Le doy el paso al ingeniero Alejandro. Gracias, Paula. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alejandro López, del grupo Cubo Limitada, proveedor del sistema que vamos a ver a continuación. Vamos primero a dar un repaso rápido para que ustedes conozcan el sistema y luego, desde cada uno de sus equipos, pues van a poder tener la oportunidad de hacer un ejercicio práctico. En el cual, pues van a familiarizarse con la herramienta y a descubrir ciertas funcionalidades adicionales a las que vamos a ir presentándolas. Entonces, inicialmente, la herramienta de consulta de espectro en línea, como nos indicaba Paola, tiene como principal objetivo poder visualizar y conocer el espectro asignado en el país. Espectro que sabemos está clasificado principalmente en redes de conexión punto a punto, redes de conexión punto a punto, cobertura. Hay aquí relacionado con estas redes bastante información. Información geográfica de las coordenadas donde se encuentran ubicadas las estaciones. Información de las frecuencias que tiene asignadas cada una de las estaciones o los enlaces, con las redes de cobertura. Información sobre parámetros técnicos como potencia, altura, ancho de banda, azimut, frecuencias de transmisión y recepción, ¿verdad? Las específicas áreas de cobertura que cada una de ellas tiene en municipios, en departamentos, inclusive en todo el país. Para poder hacer uso de la herramienta, hay dos componentes principales. Un buscador que permite a los usuarios seleccionar ciertos criterios, establecer ciertos parámetros de búsqueda. Y unos resultados. Resultados que se presentan tanto en forma de listado, como en mapa para una fase de navegación y entendimiento. El público objetivo para esta herramienta está principalmente definido en dos enfoques como tal. Los operadores que tienen frecuencias redes asignadas y también el público general. ¿Por qué público general? Uno de los objetivos de las estrategias es que la gente común, estudiantes, amas de casa, etcétera, etcétera, conozca, espectro, comisionado, familiarizarse. Somos todos usuarios de celulares, usuarios de internet, internet móvil, pero pues es muy importante que conozcamos mucho más acerca de eso. Entonces, esos dos públicos objetivos son parte de la herramienta. En general, es para poder tener un conocimiento amplio de espectro electromagnético, poder interesarnos cada día más, y ustedes como operadores, para poder consultar la información que tienen asignadas, que tienen registrada como tal. Vamos entonces a ver la primera parte, la consulta al buscador principal. Él está, tiene tres secciones de búsqueda. Como vemos acá en la página, ya en un momento les damos la ruta para que puedan ingresar. Tenemos una primera sección de departamentos municipios, es decir, una parte donde nos va a permitir el sistema seleccionar sobre qué área geográfica tenemos interés en particular. Una segunda sección, que recibe el nombre de coordenadas, que nos permite más que definir un departamento, un municipio, es una coordenada específica y hacer una búsqueda a la redonda. ¿Qué estaciones se encuentran ubicadas cerca, en ciertos perímetros, a la redonda de una coordenada específica? Sí, en un momento ya les proporcionamos la idea. Y la tercera opción es una opción de frecuencias, un buscador de frecuencias, que quizás es uno de los más interesantes para ustedes como operadores, porque les permite buscar una frecuencia puntual con un rango de frecuencias, y saber si está o no está disponible, o si está ocupada, más o menos en qué sectores, en qué ciudades, en qué municipios, o en qué departamentos está ocupada como tal. A través del buscador, entonces, se pueden hacer combinaciones de búsqueda, se puede hacer combinación entre departamentos y frecuencias, o entre coordenadas y frecuencias. Dentro de las mismas frecuencias, ya vamos a ver ahora en un ejercicio, hay diferentes alternativas de búsqueda. Observamos acá, inicialmente, tenemos un rango de frecuencias, una búsqueda por rangos, que nos permite seleccionar un delta y un hasta, de forma común en unidades en megahertz, para poder ubicar ese rango de espectro, que se tiene asignado en ese rango de espectro. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente, lo más sencillo posible, y luego si yo vamos agregando características a nuestra presentación. Entonces, vamos a realizar la búsqueda de frecuencias en Cundinamarca, sin seleccionar como tal, no vamos a seleccionar como tal un rango de frecuencias, sino una búsqueda libre de todo lo que está asignado en Cundinamarca. Entonces, dentro del primer buscador, departamentos, hemos seleccionado Cundinamarca, vamos, damos clic en una opción que se llama buscar, el sistema entonces nos explica resultados, el primero de ellos, como observamos, es un resultado enlistado, es el listado que tiene, vemos la frecuencia, esa frecuencia corresponde a la frecuencia de transmisión, vamos a ver, por acá, hacia la derecha, por este lado, se alcanza a observar el número, desde allá atrás, 3183, es decir que tenemos 3183,